Si está pensando en viajar a España, prepare su maleta y no olvide obtener su nuevo código QR personal para poder pasar el control sanitario en el aeropuerto de llegada. Le explicamos cómo hacerlo en tres sencillos pasos que deberás seguir si ha elegido como destino a España. Antes del viaje, complete su formulario y obtenga su código QR personal en la página web o en la app móvil SPTH, Spain Travel Health. Puede empezar cuando quiera, pero solo podrá rellenar las preguntas sanitarias y aceptar el formulario durante las 48 horas previas a su llegada a España. Necesitamos que sus respuestas sean cercanas a la fecha del viaje para proteger su salud y la de los demás. En el aeropuerto, muestre el código QR de su viaje en el lector habilitado en la terminal de llegada del aeropuerto de destino. Durante su estancia, disfrute de nuestro país y siga las recomendaciones preventivas frente al COVID-19. Recuerde, recuerde, antes del viaje, complete su formulario y obtenga su QR. Muestre el código QR de su viaje en el aeropuerto. Disfrute de su estancia en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!